El director de la Secretaría de Desarrollo Humano, José Luis Ávila, indicó que el Centro Municipal de Información para la Prevención, CEMIP, seguirá con el rastrillaje de zonas específicas en la ciudad. Informó que durante la semana visitaron los batallones en el barrio San Jerónimo y diferentes mercados. Sí, ya estamos concluyendo el trabajo con el tema de los mercados, por eso que estamos abarcando también lo que son las empresas, nuestro equipo de rastrillaje también la semana que viene vamos a continuar con estas labores y se va a sumar lo que es el control en las paradas de los diferentes micros para declarar estos micros que brindan un servicio público a la población libres de COVID. Por otro lado, Ávila declaró que continuarán con el desarrollo de actividades y control de testeo en la población. Afirmó que a partir de la siguiente semana las pruebas serán realizadas a las empresas y paradas de transporte público. Así es, vamos a continuar con las zonas de incidencia de casos en los diferentes barrios, vamos a continuar con lo que es el tema y vamos a iniciar con lo que es las paradas de micro y las diferentes empresas que generan algún tipo de producción para el consumo de la población. En algunos casos se los aísla en nuestro albergue municipal cuando no tienen las condiciones, en el caso de los soldaditos tenemos alrededor de 40 soldados ahorita aislados en el albergue, que se les hace un seguimiento constante, tenemos médicos, enfermeras en estos lugares, obviamente se les brinda la alimentación correspondiente y en el caso de personas que puedan aislarse en sus hogares y tengan las condiciones, se les hace el seguimiento a través de los centros de salud.